Pobladores de la ciudad de Desaguadero Los hinchas se concentraron en la Plaza de Armas para luego pasar por el puesto de vigilancia fronterizo direccionando sus reclamos a las autoridades de la Federación ¡Hurro, escucha! ¡El pueblo te repudia! ¡Hurro, escucha! ¡El pueblo te repudia! El Credit Cop de Tacna es el equipo que realizó el reclamo y que ahora juega la recta final de la etapa nacional de la Copa Perú en reemplazo de los puneños La Comisión de Justicia de la Federación emitió un comunicado en el que señala que el binacional quedó fuera de la Copa Perú por alinear a un jugador que estaba expulsado y adulterar las planillas